Teófilo Gutiérrez Más que jugarla hay que ganarla y este equipo está mentalizado en eso Ya conocemos el clima, conocemos el ambiente Así que siempre nos ha hecho bien en la altura Estamos acostumbrados y hemos sacado buenos resultados Así que más que todo es la forma como encaremos el partido Y este grupo sabe jugarlos Así que estamos trabajando para eso Para atacarlos y hacerle daño Sí, sin duda, ya sabemos manejarlos Hay jugadores de calidad, jugadores que han jugado muchas finales Y ya saben a esta distancia jugarla Así que vamos a tener a la gente a favor Tener una colonia de hinchas de la costa Así que el Junior Y bueno, llevamos la ventaja que es lo más importante Quedan 90 minutos y vamos a tomarlo con mucha responsabilidad Con mucho criterio, jugando bien al fútbol Y sabiendo de que Junior es el favorito Así que no hay duda de eso Y vamos a plantearlo Ojalá Dios mediante podamos ganar el partido Y podamos darle esa novena estrella al club que tanto la necesita Sí, gracias a Dios Para eso se vino acá Con la responsabilidad de ganar muchas cosas De poner a la institución lo más alto Obviamente con los compañeros, con el grupo, cuerpo técnico Y bueno, siempre está eso de dejar su huella Donde quiera que yo vaya Esa pequeña huella Gracias a Dios es sumado para el equipo en todo sentido Y eso es lo que me deja tranquilo Ahora terminar este partido con mucha intensidad Con mucho ritmo Y obviamente marcando Que es lo que todo delantero quiere El marcar me deja tranquilo Obviamente cuando el equipo juega bien Está uno cerca de marcar goles Así que siempre este equipo ha jugado bien y ha rendido Sí, bueno, sabemos la necesidad que tienen ellos Nosotros nos gusta esa clase de partidos Donde los equipos se abren a jugar Porque nosotros somos muy fuertes con la pelota Atacamos mucho de visitantes Y en esta distancia del mano a mano siempre nos va bien Así que tenemos la plena confianza en Dios Que Dios le plazca poder ganar Que es lo más importante Y siempre ponernos al frente Este equipo se caracteriza por ello Ellos han mostrado un juego muy defensivo Y es el fuerte de ellos Así que nosotros vamos a seguir por esa misma línea Y a tomar este partido con mucho carácter Con mucha responsabilidad Y bueno, lo más importante es que Nosotros estemos bien atentos Bien concentrados Y jugando bien al fútbol No, yo siento el contrario Yo siento un clima bastante Una energía muy positiva De parte de la gente de afuera Porque Junior viene mostrando buen fútbol Viene mostrando la jerarquía Que tiene que tener un equipo grande Y tiene que creer la gente Porque este equipo siempre ha sacado la casta Y me deja muy contento que los niños La gente de afuera Los más veteranos Están haciendo fuerza por Junior Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien Y que hay un clima bastante optimista No, la gente ya sabe El compromiso que yo tengo con la institución Desde el día que llegué Lo dije Que no había nada que hablar Que demostrar dentro de la cancha Con responsabilidad Con trabajo Siempre jugando bien al fútbol En todas las instancias En los momentos buenos En los momentos malos Siempre este equipo Mostró la jerarquía La responsabilidad Y bueno, la gente sabe Que Junior siempre está en mi corazón Y siempre va a estar donde yo esté Así que agradecerle a todos los hinchas De corazón Que nos hicieron esa bienvenida A nuestro estadio Con nuestra gente Y a los que van a ir a Bogotá A apoyarnos La verdad que saluda a todos Junior buscará el bicampeonato En la ciudad de Bogotá Donde espera sentirse como local Y conseguir su tercer título En menos de seis meses Fuera de casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!